Música Esa tristeza rica, esa penata negra La llevo de otro día, dentro de mi corazón Es que nadie logrará, en la tierra y volván Porque siempre me desigual Suplicante me quería, y ahí a todos te olvides El amor de tus amores No dará el año no hay, para que nunca te lo hagan Es bastante amor sincero Te cariño a tus hermanos, los que estás ofendido Porque luego sufrirán Y ahora que ya te fuiste feliz Ya no tengo los consejos, ya no tengo el repugio Y la estrella que me va a ir hasta aquí Música 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 ¡Viva Chihuahua!